Se registra saldo blanco e inapreciables incidentes a 14 días de llevarse a cabo las actividades de Tepabril 2015. Llevamos saldo blanco, mínimos incidentes, ahora sí que al contrario se ha visto disminuido la cantidad de servicios que normalmente, aún sin fiesta, llevamos a cabo, realizamos. El mérito es de los ciudadanos, ya que la cantidad de accidentes ha disminuido notablemente. En la Expo Ganadera se tuvieron más de 15 mil personas y sin ningún incidente, bueno, se tuvo una persona fracturada por una sola reña que me tocó ver durante todo el evento y esto nos da garantía de que la gente tiene un comportamiento muy bueno y de que una cultura en protección. Se registraron un par de contratiempos viales en los que dos personas resultaron heridas. Sergio Hernández recordó que las instalaciones de la Exposición Ganadera, el Palenque y el Núcleo de la Feria cuentan con un seguro ciudadano y que hasta el momento no se ha requerido el servicio. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!